¿Cómo cambiar los canales de información que te llegan todos los días y pasar de ser esa televisión que estás viendo o ese mass media con el que tienes que convivir para empezar a ver otros canales? Cuando tienes formas de informarte distintas vas a empezar a pensar de una forma distinta y vas a actuar de una forma distinta. Así que la recomendación, apagar la televisión. Internet va a cambiar el mundo. Igual que hace 5.000 años cuando se inventó la agricultura cambió el mundo y aparecieron las grandes civilizaciones. Cuando apareció la imprenta se volvió a cambiar el mundo. La revolución francesa no se puede entender sin la imprenta. Ahora Internet está destinado a volver a cambiar el mundo. Ha reducido muchísimo el coste de transmitir información. Antes, hace 100 años, para transmitir una carta desde Brasil hasta España podían tardar meses. Ahora lo podemos hacer a golpe de clic. Con lo cual se han reducido muchísimo los costes de transmitir información. Yo me puedo convertir en mi propio altavoz y eso crea una nueva cultura que va a cambiar las estructuras sociales. Cambiando el comportamiento de cada uno de los individuos. El futuro lo veo... A corto plazo lo que tenemos que seguir es consolidando los canales. Más gente que se vaya uniendo. Buscar mejores formas de organizarnos. Una vez que las estemos encontrando, ya que estamos organizados internacionalmente, podremos utilizar las mejores formas de organización para transmitirla desde un lugar a otro. Los jóvenes que se apunten. El cambio no solo es necesario, sino que además es inevitable. Lo que conocemos, las personas de 30 años, pensamos que el mundo siempre ha sido así. Preguntarles a vuestros padres, a vuestros abuelos, si tenéis a los bisabuelos, y veréis como el mundo ha ido cambiando y evolucionando. Vamos a ayudar entre todos a que esa evolución se consolide. Y las cosas que mejor funcionen en un país, que puedan ser copiables y adaptables en el siguiente. ¡Gracias!